La primera de ellas es el 6 de agosto, sobre las 2.50 de la mañana. Se tiene conocimiento por parte de la Autoridad de Tránsito de un evento en la transversal que es con calle 30, donde una motocicleta colisiona contra un vehículo tipo automóvil. Las personas o familiares de esta persona, que en envía se llamaba Edgar Sebastián Alarcón Huertas, retiran los vehículos del lugar, esconden los vehículos, cuando se han logrado identificar estos vehículos, es trasladado al Centro Médico de la Regional de la Uranoquía, por sus familiares, un vehículo particular, quien sobre las 3 y 26 de la mañana pierde la vida. Entonces, ese informe es importante, recargarle acá a la comunidad, no escondan los vehículos para que la Autoridad de Tránsito pueda hacer el procedimiento como corresponde, puedan adelantar las investigaciones y se puede determinar un responsable. El reporte que nos entrega el Centro Médico es que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, este joven de 25 años de edad.